Perdimos toda la razón Al encontrarnos tú y yo Y ahora que te tengo Solo escucho al corazón Que suena idéntico a tu voz Cuando acelero mis latidos Por eso solo pienso en ti Solamente en ti Quise enterrarme entre tu piel Volverme parte de tu esencia Desesperado por hacer Todo un sueño real Donde no pueda despertar Y tú no puedas alejarte Donde no tenga que esperar Para verte brillar Ojalá y nunca me dejes Se me termina la vida Ojalá y no me abandones Solo respiro a través de tus labios Ojalá y nunca me dejes Se me termina la vida Ojalá y no me abandones Solo respiro a través de tus labios Yo solo respiro a través de tus labios 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 Darme cuenta de que era compositor Fue algo que me pasó hace muy poco tiempo Como que antes tenía como una idea más general Del panorama Como que no sabía bien dentro de la música Cuál era exactamente lo que más me gustaba hacer Me gustaba producir Me gustaba hacerla de ingeniero en audio Me gustaba tocar todos los instrumentos Cantar Pero no había encontrado como este drive Y esta seguridad de que lo que hago Y lo que más me gusta hacer es ser compositor He pasado por varias etapas Empezando por mis canciones que hice hace 10, 12 años Pues le empecé a agarrar la onda Y empezaba a grabar como mis ideas Y obviamente sacaba pues cosas de Pues lo que me venía a la mente Ya podía tocar la batería, el bajo, la guitarra Algunos teclados, ya podía cantar Pero obviamente el mensaje no tenía Pues nada como de sustento Y yo estaba indignado Y estaba completamente seguro De que ese proyecto me iban a firmar en una disquera Iba a ser famoso Y ya a los 16 años y pues para nada Siempre hay como un escalón Que es subir como compositor y como artista Y que no llega el momento que uno espera Hasta que la vida te lo da Y hasta que tú eres completamente responsable De hacerte cargo de él Es como esa frase de Con grandes poderes hay grandes responsabilidades Pues creo que es algo que es muy cierto En un artista y en un compositor Y bueno, después de hacer todas estas canciones Que hice a lo largo de mi juventud y de mi pubertad Fue que me encontré con una parte un poco más avanzada De mi creatividad que fue Abstract Ceremony Que fue donde explore como más Un sonido más progresivo y más llameado Como que la primera canción que saqué fue Agarré la guitarra, le puse a grabar Y me puse a llamear Y después como que escuché lo que hice Y le grabé encima batería Le grabé bajo, le grabé una voz Y a la fecha como que todavía no había un O sea, con Abstract no había un mensaje tan claro No había, como que era un Un proyecto para sacar energía nada más Como para expresarme musicalmente Y no tanto verbalmente y con palabras Entonces era como O sea, era una banda que empezó siendo en inglés Y la onda era que era como con más riffs Ahora ya hago como compongo más con acordes Y ahí era como todo con más riffs Una idea era, una canción iba como así Creo que eso es lo que hace que un artista realmente trascienda Que no se lo tome a la ligera, que no sea un hobby Y hago canciones Es una misión mucho más fuerte Es como un mensajero lo que hace un compositor Cuando lo hace bien Es como un alivio para la demás gente Y para uno mismo también poderlo expresar Y poder sacar todo lo que está generando Y todo lo que se está buscando Porque siempre se está buscando todo en la vida Como enseñanzas Entonces creo que por ahí Por donde agarró mi viaje de compositor Con Reino Bueno pues esto fue todo por mi parte Si quieren ver más canciones y más sesiones al aire libre Se pueden suscribir al canal Pueden dejar sus comentarios Y pues si les gustó Busquen más Y también pueden buscar de Reino en Reino.mx En las redes sociales En Facebook y Twitter Reino MX Cool Chau 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 Chau